No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? ¿Cómo se puede sentir? No sé lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís ¿Cómo yo te quiero? Acuesta a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme, esfúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor completo Amor Cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Deja de estar tan lejos No es tan fácil No estés aquí Y aún así Podrías hacer Podrías hacer Lo que quieras de mí ¿Cómo se puede sentir? Yo siento que tú me querís Yo siento que tú me querís Tómame, amén Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor completo